Hola, hola Leo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a mis queridísimos Leo un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bien Leo, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comienzo como de costumbre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, os muestro la simbología de vuestra taza como lo hago siempre. De vuestra taza previamente rezada y ritualizada, como tiene que ser, como se ha hecho toda la vida de Dios. Muchísimas gracias Leo por vuestro cariño, gracias a todos los que me regaláis like y visualizaciones en mis vídeos. Gracias por supuesto a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos, a quienes no lo estéis. Os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante como también Leo que actives campanita en cada vídeo que veas y cliques en la opción donde dice todas para que así te lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que yo suba diariamente y así no te pierdas nada. Te recuerdo que son lecturas super generales, por ello ve tomando todo lo que te resuene y lo vas adaptando a tu situación. Lo que no suéltalo, déjaselo al universo. Son lecturas atemporales y a tiempo divino. ¿Qué quiere decir esto? No tienen fecha de caducidad. Y dicho todo esto, abro canalización con mis guías espirituales desde ya. Mis guías espirituales a mi derecha, como siempre, pasándome esa información y esos mensajes para ti Leo. Esos mensajes que tú necesitas de esa vez. Comenzamos. Bien, comienzan hablándome de lo que tiene que ver con la salud, Leo, y como siempre digo, orientación preventiva, nunca y agnósticos. De lo que tú te vas a tener que cuidar un poquito más, se van a entrar ante a mí, aquí de lo primero que me están hablando. De lo primero que me están hablando, que algunos de mis Leo, algunos, no todos, estáis teniendo molestias en vuestras cervicales. Para algunos. Para otros aquí me están indicando que estáis pasando por un periodo, por una etapa, por unos días, cada uno de vosotros sabréis, de tristeza, de apatía, de pena, de desolación. Y esto te tiene con tu estado anímico muy, pero que muy bajito. Es decir, con tus ilusiones, directamente por el suelo. Hablar aquí también de que hay un grupo de Leo que debéis de hacer ejercicio, cosa que no estáis haciendo, y podéis estar teniendo alguna sintomatología que tenga que ver con tema de circulación. Como siempre digo, acudir a vuestro médico Leo. Eso es importantísimo para que sea tu médico quien te pueda hacer esas pruebas y diagnosticarte. Y aplicarte ese tratamiento que sea el más conveniente para ti. Aquí también me están indicando, no para todos, sí para otro grupo de Leo más minoritario. Que debéis de prestar atención a todo lo que tenga que ver con vuestro aparato cardiovascular. Todo lo que tenga que ver con tu aparato respiratorio, con tus bronquios también, con tus pulmones, con tu corazoncito, con tus arterias. ¿Vale? Sobre todo quienes estéis teniendo, hayáis tenido ya alguna situación de este tipo. ¿De acuerdo? Y quienes no, pues que si te sientes algún tipo de molestia que tenga que ver con tu aparato cardiorrespiratorio, que por favor acudas a tu médico. ¿Vale? Para que te pueda diagnosticar y te pueda poner, como digo, el tratamiento idóneo. Eso es importantísimo. Pero dicen Leo, dicen mis guías espirituales y me dicen aquí en Tu Café, que vas a conseguir, quienes lo estéis pasando peor respecto a la salud, vais a conseguir restableceros. Y se ve una buena estabilidad para la salud de mis queridísimos reyes y reinas del Zodíaco. Para Leo. Disculpadme, llevo grabando desde muy temprano y la garganta, ya las cuerdas vocales, pues pobres mías, ya es que no, ya no dan para más. Vamos con lo que tiene que ver con lo laboral. Leo. Lleváis ya bastante tiempo, algunos de vosotros incluso dicen mis guías meses, esperando por ese puesto de trabajo que tanto tiempo llevas necesitando. Bien, frente a esta situación a mí aquí me están indicando que se presenta un cambio, un cambio bastante positivo para ti, Leo. Donde te van a estar llamando entre martes, jueves, de semana entrante, de un sitio que, bueno, en principio no es que sea un salario como para tirar cohetes, como decimos aquí en España, pero bueno, porque a lo mejor no es la jornada completa y además, de momento quienes lo estéis necesitando tantísimo lo vais a estar cogiendo. Me parece genial. Porque luego dicen que no pasando demasiado tiempo, tal vez estando ya en este sitio, te van a estar llamando de otro que te va a resultar bastante interesante. Dicen que en algunos de los casos lo vas a poder compatibilizar con esto que vas a coger, en otros de los casos te va a resultar más interesante lo otro de donde te van a estar llamando y te vas a estar cambiando, con lo cual, genial. Para otro grupo de mis queridísimos, Leo, aquí vienen dos situaciones, dos ofertas laborales que te van a estar llegando. Y te encontrarás ahí en la tesitura de decir, bueno, ¿con cuál me quedo? Estoy segura que con lo intuitivos que sois mis Leo vais a saber elegir bien. Te lo dicen mis guías espirituales, disculpadme. Disculpadme porque ya tengo la garganta súper recargadísima. De no parar de hablar. Entonces, tanto a nivel energético como para hidratar la garganta, debemos de estar tomando agua continuamente. Bien, mis queridísimos, Leo. Viene apertura de caminos para todo lo que tiene que ver con lo laboral para mis Leo a partir de semana entrante, por muy cerrados que hayas tenido los caminos. Aquí hay una empresa también donde otro grupo de mis Leo va a estar seleccionando un hombre. Alguien que ha visto o va a ver tu currículo, le va a encantar y te va a estar llamando o va a hacer a esa secretaria, a esa persona que tiene que te llame. Vamos con Leo que tiene la empresa propia. Algunos tenéis un juicio, ya seas tú el demandante o el demandado, Leo. ¿Vale? Con una situación que tiene que ver con tu empresa. Lo vas a ganar. Gran parte de vosotros lo vais a estar ganando. ¿A qué dinero? ¿A qué indemnización que a ti te va a estar llegando? Hay otro grupo de mis Leo que estáis teniendo una lucha muy grande. Algunos con una persona y otros con más gente, vinculada a tu empresa. Aquí vais a estar despidiendo a una persona con muchas energías de tierra. La persona va a optar por marcharse, pero mejor porque tú no sabes la clase de M que tú te quitas de encima. ¿Vale? El resto de mis Leo, muy bien. Tu empresa, genial. Incluso vais a estar introduciendo una segunda actividad. O vas a estar montando una segunda empresa. Muy pronto. Sí. Leos a firma de documentos de ese nuevo proyecto. Leo, en el amor, te sientes engañado, engañada. Te han sido infiel. Ha habido infidelidad. Ya os habéis dirigido a vuestro letrado o a la justicia directamente, solicitando esa demanda de separación, divorcio. Sí. O se ha marchado tu persona a vivir a otra ciudad, ha viajado o lo vas a estar haciendo tú. Aquí habéis descubierto o vais a descubrir algunos de vosotros una mentira muy fuerte. Esta persona va a tratar de convencerte, pero la situación volvería a ser lo mismo. Lo mismo. Por mucho que te venga vendiendo humo. Porque es disculparme Leo, pero esa persona es un encantador o encantadora de serpientes, como hay tantísima gente así por la vida. ¿Vale? Entonces, a los encantadores y encantadoras de serpientes tenemos que apartarlos, hablo en general, tenemos que apartarlos de nuestras vidas. ¿Vale? Porque no se puede ir por la vida de encantador o encantadora de serpientes. Hay que ir por la vida de legal, de transparente y con la sana fe y como Dios manda, no como van algunas personas. Entonces, hablo a nivel general. Entonces, por eso te digo esto. Lo que haces muy bien de no darle la oportunidad, porque es que vuelve, vuelve de encantador o encantadora de serpientes, vendiéndote humo y no va a cumplir absolutamente nada. Porque te vuelve a ser infiel o te la vuelve a liar. ¿De acuerdo? Personas que estáis en pareja. Se ve una semana entrante bastante, bastante buena. Tenéis personas que os envidian, que envían esa buena unión que tenéis con vuestro ser amado, pero no van a poder con vosotros. Apartad de vuestras vidas o de vuestras casas a personas que no van de sanas, ni contigo ni con tu ser amado. Pero vais a continuar con la buena estabilidad. Leo, llega una persona para quien estáis solos y solas, con energías de tierra y de fuego como tú. Viene para quedarse en tu vida. De nuevo vuelves a recobrar ilusión en el amor gracias a esta persona. Y para otro grupo de vosotros, solas y solos, viene alguien con muchas energías de fuego, de área de los agitarios o ascendente. Puede tener también alguna energía en aire, ¿vale? O que tenga su ascendente en aire, la persona. Esta persona viene ya. No va a querer empezar con gran rapidez, por también decepciones que ha llevado él o ella en su vida. Pero te va a querer conocer, le vais a encantar. Y esto gira para adelante. Viene retornando, estaba escuchando a los guías, viene retornando una persona del pasado, con muchas energías de aire y de tierra. Ahora, lleva muchas noches sin dormir. Esta persona está padeciendo de insomnio. Lo único que quiere es venir brindándote ese equilibrio que antes no te pudo dar. Antes se veis una familia. Se vio interrumpida porque esta persona tal vez te dejó por otra persona. Ahora le han hecho, en este caso, a quien se aplique esta situación lo mismo que a ti te hizo él o ella. Le han sido infiel o la han dejado sin más. O con una explicación absurda o sin ninguna explicación. Esta persona está muy triste, muy abatida. Puede haber noticias, pero ahora en parte de vosotros yo veo que lo que vais a estar recibiendo es la visita de esta persona. O que te llame y te diga, oye, esto es la puerta de tu casa. ¿Vale? Quiere hablar, prefiere hablar vis a vis contigo, pedirte disculpas, decirte lo arrepentido que se siente de lo que te hizo y quiere una unión. De verdad, tiene que quedarse en tu vida para siempre. Te sigue amando muchísimo. Leo, vamos con tus finanzas para finalizar con la lectura de la taza. Vais a viajar para recibir un dinero que es vuestro. No es que sea mucha cantidad, pero es algo vuestro. Vais a estar viajando a otra ciudad o a otro pueblo. Una deuda que, según tú consideras, te debe una expareja o de manutención o de pensión compensatoria, lo vas a estar ganando. Un otro va a dar todo de golpe. A lo mejor se va a decir que se declara insolvente, pero aunque sea en veces, la justicia lo va a obligar, lo va a obligar a que te lo abone. De acuerdo, quítate ya esas penas, quítate ya el no poder dormir por las noches. Aquí te traicionaron fuertemente o con una gran cantidad en el pasado. Esto puede ser de una herencia, me indica. O de alguien que te pidió una cantidad de dinero fuerte, tú se la dejaste y no te la han pagado. ¿Vale? Esa situación ha estado muy bloqueada, muy parada, pero se empieza a poner en marcha. Y dicen que en una semana o un mes prácticamente lo vas a tener todo resuelto respecto a esta situación. Si tienes un vehículo en venta, vas a estar vendiendo muy pronto. Una situación de dinero que te va a favorecer muchísimo, algo que viene del pasado, de meses o de más de un año en adelante, esto vas a estar teniendo noticias de manera muy repentina, inesperada por tu parte, Leo, y esa situación te indican que sale resolutoria, ya sea de una sentencia, ya sea de la forma que sea o de lo que quiera que sea. Bien, Leo, te recuerdo que la lectura del café ha sido para Leo Sol Luna de Nuso Ascendente y ahora me dirijo a personas que estéis viendo este vídeo para saber cosas de Leo, pues probablemente aquí hay algún mensaje o mensajes para ti. Para Leo Sol Luna de Nuso Ascendente, que Arcángel estará protegiendo a Leo semana entrando. Como no cae ninguna, la cogemos. El arcano número 10 con la Rueda de la Fortuna, con nuestro maravilloso arcángel Jeremiel. Jeremiel te dice, y Leo, esto va a ser volver a empezar. Se acaban las demoras y viene un cambio de rumbo que te aporta gran felicidad. Estaréis cerrando desde ya, desde semana, entrando un ciclo cármico y arrancáis con ciclo cármico nuevo que te trae grandes cambios muy favorables y positivos, Leo. Así que me alegro muchísimo por vosotros. Mis felicitaciones. Leo, vamos ahora con este fantástico y sabio oráculo a ver qué energías, cómo vas a estar con tus energías semana entrante y qué tienen tus guías espirituales y tus ancestros para ti. Me indican los guías en este momento que te mires el 444. Sabéis que en Google lo podéis ver. Porque el 444, tres veces cuatro, tiene un mensaje para mis queridísimos, Leo. 444. Lo que me están indicando. Bueno, vamos con Leo. Leo. ¿Hasta ahí me indican? El desapego. Te dicen tus guías, tus ancestros, que aprendas a practicar el desapego, que te desapegues de alguien que no te conviene. Ya sea una amistad, para otros de vosotros es un amor. Dicen que seas más coherente y más objetivo ante situaciones que tienes que serlo. Que lleves a cabo ese optimismo. Que te pongas en positivo porque vienen cambios, vienen comunicaciones muy positivas y cosas muy buenas. Llega tu vida en el amor a una persona, Leo, o ha llegado ya o está a punto de llegar a alguien que va a ser digno, digna de tu confianza. Que no permitas más ningún tipo de manipulación ni que nadie te siga manipulando. Que ahí pongas freno. Hay en alguna situación, Leo, que te dicen que tienes que ser un poquito más flexible. Viene un gran avance para ti, Leo. Quienes necesitéis pedir ayuda, ya sea espiritual, psicológica o a nivel de consejo, a personas que te quieren que pidas esa ayuda. No es malo pedir ayuda. A esa duda que tú tienes, que te viene machacando un poco tu cabecita últimamente, te dan como respuesta un no. Dicen aquí que te cuides de personas sombrías, de personas falsas, de personas que se cubren con una máscara, que son falsas contigo. Tus guías ancestros te dicen que viene un cambio. ¿Veis? No solamente, imaginaros, es como siempre digo, las energías se coordinan. Te habla Jeremiel de ese cambio, ¿vale? Con el arcano de la rueda y ese cambio de ciclo. Y aquí tenemos el cambio también, ¿vale? Fui pendiente también al número 13. Y 3 y 1 a 4. Al 4. ¿Vale? Así que, fijaros cómo se coordinan las energías. Es increíble, pero es así. Es así, mis amores. Bien. No, iba a coger este oráculo, pero vamos a tomar otro. Para Leo. A ver. Sol, luna, venoso, ascendente. Leo, sol, luna, venoso, ascendente. Que quieren saber si tendrán noticias semana entrante de su persona de interés en el amor de esa espareja, de esa persona que fue una amistad con derecho. Primer grupo. El mercader. Esta persona viene viajando, viene viajando de otras tierras. Y con el sacerdote viene trayéndote buenas noticias, viene haciéndote muy buenas propuestas de amor. Dicen que es un gran señor, es hombre, en este caso, tu persona, tu amor del pasado, viene viajando, viene haciéndote propuestas incluso de convivencia o de boda, me dice el sacerdote, ¿vale? Es una persona muy culta y de muy buen saber estar, como tiene que ser la gente. Tener un buen saber estar. La diosa de la fortuna para este segundo grupo. Aquí hay una persona militar o que utiliza uniforme de autoridad, tu persona. Viene de fiel a ti, viene con la verdad. Te tiene en su pensamiento, vives en su cabeza. Tu persona es una persona, probablemente le encante la pintura. El mundo del mundo del arte, pero sobre todo la pintura, en estos casos puede ser la escritura. Está esperando ahí una cantidad de dinerito que tiene que recibir para venir a ti. Pero viene de fiel, totalmente. Mira, vas a tener noticias. Escritas o un audio o una llamada. Tercer y último grupo. Llevas mucho tiempo esperando por esta situación. Y tienes, wow, con la mariposa. Una noticia que te va a alegrar el día, la noche y el año entero. Leo. Hay conversaciones. Os vais a reencontrar. Hay un reencuentro estupendo y maravilloso que vais a celebrar juntos. ¡Ja! Sí. Y vas sacando la espalda a otra persona para venirse contigo. Hay un amigo, una persona muy mala, que le ha estado quitando las intenciones de que se acercara a ti. Pero ha hecho caso mismo. Viene viajando de tierras lejanas para alguno de vosotros, Leo, no para todos. ¿Vale? Bueno, vamos con tus numeritos de la suerte. Leo, que comienzo como siempre por ese décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Para Leo, sol, luna, venus, ascendente. Aquí están las dos que faltaban. Número completo, Leo, del décimo de lotería es el 73.132. El 5 y el 55 te estarán dando buenísima suerte, así como el número 15, así como el número 10, el número 9 y el 99. Estaréis vibrando altísimo y con gran sincronización con el número 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 11, 11, 2, 2, 2 y 7, 7, 7. Y acordaros del 4, 4, 4 que me han dado anteriormente para ti. Bien. Vamos ya con tus letritas de nuestro sacito mágico de las letras para Leo. Para Leo, sol, luna, venus o ascendente. Letras que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Ya sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar en ella. Letra G de Gerardo o de Gaviota. Letra V de vida, de vivir. Letra N de nada, de Nadia, de Nadia o de Nadar o de Nadie. Letra M, letra L. Y letra C de Carlos o de Carmen o de casa. Bien, mis amores, como digo, pueden ser personas que ya estén en tu vida o que estén a punto de entrar en ella. Hemos llegado al final de tu vídeo. Leo, os quiero muchísimo. Si os ha gustado, os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Eso va a hacer que me ayudéis a mí muchísimo y a que el canal pueda seguir en adelante, hacia adelante y ayudarte a ti mismo, a ti misma. Para que yo os pueda seguir manteniendo súper bien informados e informadas diariamente de todo aquello que necesitáis de saber y que os va a servir de gran ayuda. Pues desde una semana espectacular, Leo, os mando besitos, luz y bendiciones. Chao.